En esta empresa, productora de cajas y empaques Los Cartujos, como filosofía, la Navidad se comparte con la comunidad. Por eso, cada año los vecinos esperan el acostumbrado alumbrado navideño. El empaque juega un rol muy importante dentro del producto. Uno es que contiene, el otro es que protege y el más importante es que hoy en día expresa. El empaque muestra y da a conocer uno de los productos del empresario, del pequeño empresario. Esto es un tema de muchos años donde fuimos viendo la necesidad de los pequeños empresarios de generar un tema de empaque, el cual no tuviera que generar en grandes cantidades y su capital de trabajo no lo gastara en empaque y ya después se quedara como corto para poder invertir en materias primas o eso. Entonces, ahí fue donde productora de cajas y empaques entendió eso y lo que hicimos es empezar a escuchar esas necesidades genéricas y generar un montón de empaques los cuales suplieran necesidades genéricas. Entonces, que muchos clientes puedan llevar una caja o un acetato o una hoja lata o algo en madera. Hemos debido venir desarrollando. Siempre es como escuchar y escuchar al empresario. Lo que hicimos fue que nosotros mantenemos el stop. Tenemos en bodega, en esta bodega y en otra bodega, mantenemos estos grandes stops de 4.000, 5.000, 6.000 unidades por referencia. Y lo que hacen los empresarios y las empresarias es que ellas cogen este empaque genérico y le colocan alguna etiqueta, le generan algún sticker. Bueno, le generan algo que personalicen este empaque genérico, ¿cierto? Nos convertimos en una solución de empaque en el cual empezamos a generar en diferentes materiales como acetato, jalata, madera, cartón, cartón corrugado. También vendemos y distribuimos todo lo que es la línea de desechables, todo lo que es la línea para reposterías, cajas, capacillos, moldes, bandejas. ¿Qué hacemos nosotros? Recopilamos muchos de los productos de nosotros, las fabricamos. Otras lo que hacemos es que compramos en grandes volúmenes y los distribuimos. Hemos entendido que los empaques no solamente los necesitan en las grandes ciudades, sino que lo están necesitando en todos los pueblos y en ciudades intermedias y por tal razón estamos generando con una línea 018.000, que es gratuita a nivel nacional, estamos generando un enlace con todos estos pueblos y pequeñas poblaciones donde por medio de los transportadoras y eso, así sea una caja, se las enviamos a los clientes y ahí en esos pueblos y en esos lugares apartados hay grandes emprendedores y emprendedoras las cuales generan con productos locales, generan una transformación en su sociedad y nosotros hacemos parte de eso. Son muchas las historias que a diario vienen, señoras, vamos a hacer unos chocolates, unos alfajores, los brownies, los cupcakes y nosotros tenemos el empaque para cada uno de esos productos que las señoras en sus hogares pregan a conseguir su platica. Bueno, también le ayudamos a la persona, no tiene como idea en qué voy a empacar mis chocolates, le damos la sugerencia, le damos el moñito, le decimos que con una rafia, una cabulla, que también la vendemos con las cintas, con sellos y con troqueles, le da uno la idea a la persona qué toquecito le pone a cada caja. Lo más importante es asesorar al cliente bien cómo va a empacar su producto para que él quede contento y nos traiga más clientes.